Estamos muy nerviosos pero bueno, vamos, vamos a poder todo, vamos Soy Solcito Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones La magia de crecer Sueño, canto y bailo Si vos me enseñas Exploremos juntos Aprendamos más Con ojos de niña Pude conocer Lo que siendo adulto No se puede ver Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones La magia de crecer Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones Es la magia de crecer Detrás de las nubes Suelo Suelo contemplar Pará Bueno, acabamos el show Recién terminamos Recién estrenamos Y estoy muy feliz Porque lo disfruté un montón Los nervios pasaron Apenas me subí Así que lo disfruté Muchas gracias A todo este gran equipo Si quiere tomar la cámara Acá está Piñón Transpiración Qué tal estuvo el show Qué tal estuvo el show Muy emocionante Muy aprobado Muy emocionante La gente muy contenta Luna la rompió Gere la rompió Solcito la rompió Gere la rompió Gere la rompió A la talla Que rompió El micrófono Con lo que antes Así que muy felices Vamos por más Vamos por una temporada Hermosa Estoy acá Pero me gusta Estoy con la sol Que menos Pero me gusta Te mando un beso